Vamos a montar un Asitz para el pulpito de Sabahier. Vamos a ver, tenemos las anillas, vamos a poner primero una anilla a la cabeza, metemos la anilla para que después podamos meter la anilla simple y ya tenemos preparado la anilla. Ahora vamos a montar un Asitz con este hilo trenzado. Primero comprobamos que los lanzuelos pinchen bien y vamos a hacer el nudo lanzuelo. Pasamos por la argolla, le damos una vuelta, que se quede por encima del anzuelo y le damos 3, 4, 5 vueltas y lo pasamos por la vaga que ha quedado. Apretemos por dentro, tiramos de los dos extremos, ensalivamos un poquito y apretamos fuerte. Vale, ya tenemos, pues lo primero, un ladito, cortamos el sedal, trenzado en este caso y vamos a volver a hacer el mismo nudo que hemos hecho antes por encima del primero. Igual, igual. Hacemos la vaga, damos 3, 4 vueltas alrededor del hilo y del anzuelo. Y una vez que tenemos las vueltas dadas, otra vez, por esa vaguita que tenemos ahí, la metemos, metemos el trenzado, a ver si quiere entrar, está un poco deslachado el hilo, pero entrará. Venga, vamos a ver. A ver si entra. Vale. Pasamos, apretamos, tiramos de los dos extremos, ensalivamos un poquito, una vez que lo tenemos ensalivado, vamos a tirar fuerte de los dos extremos. y vamos a tener preparado nuestro asis fuerte y potente. Vamos a apretar con el alicate un poco más, que esté fuerte, y ya lo tenemos. Vale. Vamos a cortar un poquito el trenzado sobrante. Cortamos un poquito el trenzado que nos sobra, y ya lo tenemos perfecto para colocarlo en el pulpito. El pulpito tiene debajo de la cabeza una argollita en la que podemos meter diferentes tipos de asis. Lo pasamos, le damos una vuelta, y ya tenemos el asis perfecto. Este se nos ha quedado un poquito largo, pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos perfecto el pulpito con un asis para los tentáculos. No. 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 No.